Están asignados los recursos, hay una equivocación, creo que no tendría problema yo en ese sentido de aceptar en este caso la modificación que se ha hecho, tomando en cuenta de que se han movido los recursos dentro de la misma, en este caso, dirección y que se va a cumplir con uno de los pedidos que es que se realice el plan catonal de turismo. En ese sentido, no tengo ningún problema, señor alcalde, que sigamos con la votación. Gracias, señor secretario, por favor. Continúo con la votación del punto número 4 del informe 01 de la Comisión de Planificación. Economista María Susana Coloma. A favor. Señor Osvaldo Díaz. Me puede repetir, por favor, la promoción. Doy lectura al artículo 4, a la recomendación número 4, que en el programa 240, otros servicios sociales, guión turismo, La partida presupuestaria número 76.06.13.003, denominada Difusión Turística, Ferias Turísticas Nacionales, se cambie la denominación por Plan Estrategia Cantonal de Turismo, para lo cual se disminuirán los valores de las siguientes partidas presupuestarias. Número 53.02.05.003, proyectos culturales, tradicionales y sociales, guión, mes del turismo, guión, ordenanza vigente, valor 5.400 dólares americanos, y de la partida presupuestaria número 73.04.02.004, Fomento de Desarrollo Rural y Comunitario, se disminuye el valor 2.100 dólares americanos, dando un monto total de 20.000 dólares en la partida sugerida. A favor, muchas gracias. Ingeniero Richard Factorí. Y tomando en cuenta que hice una sugerencia de que se pueda asignar estos recursos al primer cuatrimestre, obviamente, para que se pueda realizar el estudio, a favor. Magister Cristóbal Hipiquit. A favor. Profesor Marcelo Vélezma. A favor. Ingeniera Lorena Silva. A favor. Ingeniera Paulina Valverde. A favor. Ingeniero Osvaldo Zúñiga Calderón. A favor. Procedo a proclamar los resultados de la votación. Con ocho votos a favor, se tiene una votación de carácter unánime, se repisa su autoridad. Consecuentemente, es aprobado el punto número 4 del informe de la Comisión. Señor Secretario, por favor, de lectura del siguiente punto. Como quinto punto del informe de la Comisión de Planificación, constata en el informe 01, se tiene que en el programa 360 otros servicios comunales, la partida presupuestaria número 75.01.05.001, denominada adoquinados, aceras y bordillos, área urbana cantonal, disminuye 12.500 dólares americanos, para incrementar en el programa 340 nacionalidades y desarrollo local sustentable, en la partida presupuestaria número 75.01.07.001, renominada Proyecto Planes de Vida de Nacionalidades y Fortalecimiento Comunitario y o Reparación Ambiental en 12.500 dólares americanos, quedando el valor total en esta última de 300.000 dólares americanos. Hasta ahí, señor alcalde. Señor secretario, por favor, proceda a tomar votación. Con su venia, señor alcalde, proceda a tomar votación de la recomendación número 5. Economista María Susana Coloma. A favor. Señor Osvaldo Díaz. A favor. Ingeniero Richard Juan Paní. A favor. Magister Cristóbal Jipiquín. Señor alcalde, permítame. Señor concejal. Gracias. Yo creo que no ha sido un recurso suficiente para esta partida presupuestaria de los Departamentos de Nacionalidades. Quiero nuevamente volver a reiterar, a mencionar, que se tome en cuenta, compañeros concejales, por lo menos el presupuesto del año anterior que tuvo, en el presupuesto de 2020, el presupuesto de 450.000 dólares. ¿Por qué digo eso? También las comunidades tienen sus necesidades, hermanos, hermanas concejales. Me refiero más que todo a las comunidades. Ni siquiera nosotros conocemos a esas comunidades como autoridades. en qué situación de la vida están viviendo, están sufriendo de esos problemas que no disponen de las materias sanitarias. Claro que sí, estamos en una situación de crisis económica a nivel nacional, eso es a nivel mundial. Y también estamos aquí nuevamente emocionando que se haga el ajuste de presupuestos de una dependencia municipal a otra dependencia. Es por eso que ellos también emocionan para que sea tomada en cuenta, por lo menos mantener el presupuesto del año anterior, 2020, para departamentos nacionalidades. Y con esto, teniendo esta confianza, la plena confianza de ustedes, compañeros y compañeras concejales, señor alcalde, que estoy por seguro que sí va a ser considerado, tomado en cuenta, lo que estoy cuestionando para nacionalidades indígenas del Cantón Pastaza. Mi voto es favor. Señor alcalde. Solamente un punto, señor González. Sí, de punto. Un momento, hermano, por favor. De antemano, con la moción presentada del compañero Cristóbal Jim Piquín, de otra manera, señor alcalde, también ha habido una propuesta, y que está en moción y a pleno de consejo, considerando y hacer entender a la ciudadanía del Cantón Pastaza, a las comunas, comunidades, nacionalidades, al sector rural, debemos ajustarnos al presupuesto. No es que estésemos en contra del sector rural, es más, estamos tratando de aportar y ser equitativos. ¿Cómo le podemos quitar un presupuesto a abalúos y catástrofes? ¿Cómo le quitamos el presupuesto a planificación? ¿Cómo atendemos esos requerimientos que tiene el sector rural? En ese sentido, de otra manera, se está trabajando por las comunas y comunidades, por los pueblos y nacionalidades indígenas que mencionábamos antes. Vuelvo a reiterar, agua para la comunidad, en su propia comunidad, de 110 mil dólares. Estamos trabajando para el agua potable de la parroquia Triunfo, de la parroquia Canelo, de Simón Bolívar, la repotenciación al cantarillado, también que está comprometido ya, en este caso, el presupuesto, perdón, presentado ya, en este caso, para el cantarillado de Veracruz. Hay algunos requerimientos que se están tendiendo a las comunas y comunidades. En ese sentido, vuelvo a reiterar, antes era un millón 430 mil dólares para las comunidades. Si de una u otra manera, con la reducción del presupuesto, iban a tener 101 millón 660 mil dólares. Pero la moción presentada existe para las nacionalidades que van a percibir, si así es el apoyo de quienes hablan de la moción presentada, de 1 millón 170 mil dólares. O sea, sí estamos contribuyendo para las nacionalidades. Aparte del presupuesto participativo, se designa que aprobamos conjuntamente con ustedes los planes de vida para presentar en el Banco del Estado. Con esa consideración, señor alcalde, quería de una u otra manera que la ciudadanía sepa de lo que se está trabajando y debemos ajustando el presupuesto 2021. Eso es lo más, señor alcalde. Señor alcalde, permítame, compañero, hacer el uso del derecho de orden, compañero. Por ejemplo, compañero, por favor, señor alcalde. Señor alcalde, permítame, por favor. Estamos en votación y de acuerdo, sí, y de acuerdo a lo que establece el artículo 76 en el sentido de las votaciones, una vez que se ha iniciado la misma, no puede hacer ninguna otra moción. Así es que, por favor. No, para hacer la moción, señor alcalde. Señor alcalde, permítame hacer el uso del derecho de orden, compañero, señor alcalde. Señor secretario, por favor, continúe con la votación. Es una transmisión que me viene del portal digital de noticias del ECO Amazónico. Mire, yo creo que la ciudadanía nos está escuchando y eso es importante. Si me permite el uso de la palabra, creo que el compañero Osvaldo Díaz intervino y estábamos en votación. Yo sí le pediría que, por favor, permita que el compañero también intervenga. Entiendo muy bien, permítame terminar la idea, por favor, señor alcalde. Entiendo muy bien el procedimiento parlamentar, pero también creo que si el compañero concejal hizo uso de la palabra, lo más lógico que la persona aludida. Y me parece que en el artículo 79 de la ordenanza dice que cuando una persona es aludida tiene el derecho inmediato de hacer uso de la palabra. Entonces, yo creo que para avanzar se considere el uso de la palabra del compañero Cristóbal Jipiqui. Señor concejal, con todo el respeto a cada uno de ustedes, compañeros miembros del consejo y a la ciudadanía y a quienes están presentes acá en el salón. En el momento que el señor concejal Cristóbal Jipiqui tuvo la palabra para dar su votación, que no estaba permitido dentro del punto que estamos tratando. Adicional, el señor concejal Osvaldo Díaz de igual forma. Por lo tanto, los dos han tenido la oportunidad de expresarse. Una vez más, me recuerdo que estamos en el punto de votación. Así es que, por favor, señor secretario, continúe con la votación. Solo como punto de información, señor alcalde, miembros del consejo, junto al tema de alusión, se debe durante ese desarrollo y el debate. A eso se hace referencia la alusión. Ahorita estamos en votación, entonces, lo que tienen que ustedes como cuerpo edílico del cantón Pastaza es el voto afirmativo o negativo. Continúe, señor señor presidente. Entiendo la votación, señor secretario. Bueno, permítame, compañero alcalde, compañero Marcelo. Sí, a mí me toca, todavía no le nombran. Solo para confirmar la decisión afirmativa negativa, magista, señor secretario, señor secretario, señor secretario. A favor, Gracias, compañero alcalde. Vuelvo a repetir, dentro de los planes de vida, rebuscando por ahí pudimos aumentar unos 12.500 dólares, llegó a 300.000, pero lo que decía el compañero, que en la austeridad que estamos se considere la posibilidad de mejorar este valor dentro de planes de vida en el transcurso del año. Debo señalar, compañero, y pedirle a usted, compañero alcalde, así como estamos aprobando punto por punto las recomendaciones, también se las aprueben las disposiciones transitorias, Porque dentro de las disposiciones transitorias, ahí señala claramente que la hipótesis de mejorar las condiciones económicas del país, de mejorar las condiciones económicas de nuestro gas cantonal, prioridad uno, en primer lugar está la revisión de lo que es el presupuesto de los planes de vida. Eso quería señalar, mi voto es a favor. Muchas gracias. Ingeniera Lorena Silva. A favor. Ingeniera Paulina Valverde. A favor. Ingeniero Osvaldo Zúñiga Calderón. A favor. Procedo a proclamar los resultados de la votación con ocho votos a favor. Se tiene una votación de carácter unánime, se lo pisa su autoridad. Consecuentemente, he resuelto el punto número cinco del informe presentado por la comisión. Señor secretario, por favor, proceda a tomar votación de las disposiciones transitorias. Sí. Sí